Para abordar la problemática de distribución y suministro de la energía eléctrica que se registra en algunos municipios del departamento de Huehuetenango, se trabaja en la conformación de una mesa técnica interinstitucional, esto en seguimiento a la presentación de la estrategia de tensión y abordaje de la conflictividad social en el territorio nacional. En Huehuetenango tenemos 16 municipios con conflictividad de los 33 que conforman el departamento de Huehuetenango con problemas en el tema de energía eléctrica y es importantísimo que nosotros podamos tener una instancia y un espacio donde podamos tener precisamente esa comunicación, ese diálogo y poder solventar y resolver estos conflictos que se dan en el territorio y el sistema de la energía para nosotros es una prioridad porque creemos que es necesaria para todas las comunidades pero también debemos respetar los distintos espacios, la autonomía municipal y también la propiedad de las empresas. Podemos darle vida a estos espacios de resolución de conflictos en cada uno de los departamentos, es una forma en la cual el gobernador cuenta con aliados estratégicos dentro del departamento para poder encontrarle solución a los conflictos. Esta estrategia está siendo implementada por parte del tercer viceministerio de prevención de la violencia y el delito y contará con la participación de representantes de instituciones públicas, privadas y sociedad civil en busca de una solución a esta problemática de años.